Y sean bienvenidos a Afición Azul y Oro, aquí te traemos las noticias más recientes de nuestros queridos Pumas, pero antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Sin más que decir, comenzamos. Y esto dijo Andrés Lilini. A pesar de que en los últimos meses el cuadro de Pumas ha estado en gran momento, sobre todo Alan Mosso, el estratega de la selección mexicana no ha convocado a ningún jugador del cuadro aurí azul. Esto ha generado que la afición cuestione al Tata, a quien le reclaman que no ve partidos de la Liga MX. Sin embargo, su compatriota Andrés Lilini desmintió esa versión, ya que aseguró que los voltea a ver, pues ha sostenido pláticas con él. Sin embargo, al final todo queda en la decisión del técnico. Gerardo voltea a ver a Pumas. Las selecciones después son de los entrenadores. Los voltea a ver porque puedo tener diálogo con él y sé que los sigue y los tiene analizados. Después, la elección es de él, pero de que los tiene en el radar y los voltea a ver, lo hace. Por su parte, Lilini señaló para Fox Sports sobre el grupo que le tocó a la selección mexicana, indicando que es uno de los favoritos junto con Argentina para avanzar a la siguiente fase, gracias a su calidad y experiencia en Copas del Mundo. Es un grupo muy complicado, donde creo que los dos favoritos son Argentina y México por los equipos que traen y la experiencia en mundiales. Hoy el fútbol se ha vuelto tan parejo en todos lados que hay que estar muy preparados. Es un solo partido de 90 minutos y no hay revancha. Ese grupo tendrá que estar unido. Será un lindo encuentro para ver los partidos por la dinámica de los que están, concluyó.